Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, me hizo grave y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, me hizo grave y me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Amor, sabroso, ellos son los chucatones Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, me hizo grave y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, me hizo grave y me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, bailo charanga y me amanezco en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parrandón Música Música